Ay, mami, ábrete que llevo el tolete Y síguelo Isidro Salúdeme a Paco allá en Italia Ay, mi madre ¿Qué es la mezcla? Aquí la cosa vive más peor Aquí la cosa vive en manga por hombro Aquí la cosa vive en manga por hombro Aquí hace falta el tolete de hombre Que tenga buenos pantalones Aquí hace falta el tolete de hombre Que tenga buenos pantalones Y cuando llega el hombre a la casa, hay la mujer y yo te como el gato Y cuando llega el hombre a la casa, hay la mujer y yo te como el gato Y vuelve y llega el tolete y le dice, ven, 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 ven Mami, ven, mami, ven, ven Que ya llegó el tolete Mami, ven, mami, ven, ven Te como el gato, te como el gato Mami, ven, mami, ven Aquí tú tienes tu tolete Mami, mami, ven, ven Y yo te como el gato, te como el gato Dale, pa' ya Mami, ven, ven, ven Mi primo Adala Saludemos a Venezuela Pa' los golos Comandante Aquino Te acogí Sigue el hombre Mami, ven, mami, ven Y yo te como el gato, te como el gato Mami, ven, mami, ven Aquí tú tienes tu tolete Mami, mami, ven Y yo te como el gato, te como el gato Mami, mami, ven Que ya llegó el tolete de hombre Ahí Toma ahí Fuya, 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 fuya Dale, pa' ya Mami, ven, ven Ven, ven Yo te como el gato, te como el gato Mami, ven Mami, ven Ven, ven Que ya llegó el tolete Que tolete y hombre